En las últimas horas, el norte mostró la destrucción de un objetivo supersónico por el sistema AEGIS. La Marina del Norte ha publicado un video de un ejercicio en el que se utilizaron misiles superficie aire SM-2 del sistema antiaéreo naval AEGIS de Lucas Martin para interceptar un blanco supersónico GQM-163 Coyote que estaba rozando el mar a muy baja altura. En las imágenes, un CQM-163 que imita un misil de crucero antibuque acelera rápidamente desde su plataforma de lanzamiento y atravesa la pantalla de radar a una velocidad impresionante mientras que se dirige a un simulacro de ataque a unos buques de combate cercanos. La información publicada junto con el video aclara que este fue grabada por una cámara infrarroja durante el ejercicio que se llevó a cabo en el océano Atlántico frente a las instalaciones de vuelo Wallops de la NASA en Virginia el 27 de marzo. Segundo después del lanzamiento del GQM-163, las imágenes muestran que el blanco es atacado por lo que parecen ser al menos dos interceptores SM-2 estándar desarrollados por Raytheon. Estos proyectiles fueron disparados por el crucero el USS Philippine Sea CG-58 de la clase Tinko de Roja y el destructor USS Mason DDG-87 de la clase Ehler-Burg. De hecho, los misiles antibuques supersónicos que rozan el mar, como los objetivos CQM-163, pretendían simular en este ejercicio que son algunas de las armas más preocupantes que los barcos de la Armada podrían enfrentar durante un ataque de alto nivel, apunta el portal de Drive argumentando que la trayectoria del vuelo que roza el mar limita las capacidades de los sensores de detectar las amenazas en el horizonte. El sistema AEGIS, que usan varios destructores, fragatas y cruceros de Estados Unidos y de los aliados, consisten en una combinación de software, medios de detección y armas de los buques de guerra para detectar, clasificar, rastrear y destruir las amenazas entrantes. Y otra ventaja de la AEGIS es la capacidad para conectar múltiples embarcaciones, aeronaves y otros sensores en la red que forman una pantalla integral capaz de repeler los aves a gran escala.